Gracias, buenas tardes. Aclararon que la estudiante que se lanzó de una motocicleta no abordó a uno de los motoconchistas de su terminal. Aclaran que la estudiante que se lanzó de dicha motocicleta no abordó a ninguno de sus compañeros. Quieren que se esclarezca la situación porque Valeria Tejeda tampoco abordó al motorista en la parada ubicada en la entrada del edificio universitario. Ella se montó allá, pero el comentario lo subieron mal, que fue aquí. Y nosotros queremos hacerle un llamado al jefe de la policía y a la sociedad dominicana que eso no fuese aquí. No fue un motoconcho de la hogar. A según yo entiendo, la chica dice que ella salió de Infotech. Cuando salió de Infotech se paró un mapa del femáforo en la farmacia y paró un motoconcho. Dijeron que se ganan la vida transportando dignamente a estudiantes desde y hacia la academia hace nueve años, sin tener nunca ningún inconveniente. A raíz del problema que dejó herida a la indicada estudiante, tomaron la decisión de carnetizarse y trabajar con chalecos que les identifique. Investigue bien cuál es la persona que está en eso, para que no nos sigan incluyendo a los que no estamos en eso, ni sabemos de eso. Le decimos a los estudiantes de aquí de la UAC que tomen precaución al montarse con los motoconchos desconocidos que no estén identificados con su chaleco. La policía continúa tras la búsqueda del sujeto que intentó introducir a unos matorrales a la indicada joven de 24 años. Llamaron la atención de las autoridades policiales para que dé con el paradero del desaprensivo que intentó violar a una estudiante de este centro universitario. De mi parte es todo, ahora regreso con ustedes al centro de noticias.